de la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios no es que yo quiera atribuirme algo como propio sino que mi capacidad viene de Dios el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza basada no en la letra sino en el espíritu porque la letra mata pero el espíritu da vida ahora bien si aquel régimen de muerte el de la ley grabada en tablas de piedra se promulgó tan gloriosamente que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor aunque pasajero ¿cuánto más glorioso no será el régimen del espíritu? efectivamente si el régimen de la condenación fue glorioso con mucho mayor razón no será el régimen de la salvación más aún aquel esplendor ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable y si aquello que era pasajero fue glorioso cuanto más glorioso no será lo permanente santo eres señor dios nuestro ensalzada el señor dios nuestro postraos ante el estrado de sus pies él es santo santo eres señor dios nuestro moisés y arón con sus sacerdotes samuel con los que invocan su nombre invocaban al señor y él respondía santo eres señor dios nuestro dios les hablaba desde la columna de nube oyeron sus mandatos y la ley que les dio santo eres señor dios nuestro señor dios nuestro tú les respondías tú eras para ellos un dios de perdón y un dios vengador de sus maldades santo eres señor dios nuestro ensalzada el señor dios nuestro postraos ante su monte santo santo es el señor nuestro dios santo eres señor dios nuestro evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido por tanto el que quebrante uno solo de estos preceptos por mínimo que sea y enseñe así a los hombres será tenido por el menor en el reino de los cielos pero el que los cumpla y enseñe ese será grande en el reino de los cielos y para abrogar la ley Gracias.